La dejé aquí ¿Esto es real? ¿Esto está pasando? Pues claro, tío, más vale que te acostumbres Toma ya, tío Los bárbaros están a las puertas, dispuestos A reventar los humanos Sí, vamos a centrarnos en operaciones llamativas Para que nos conozcan, se diviertan Y descarguen nuestra app Tranquilos Empezaremos con algo divertido Marcus Me alegra verte sano y salvo No lo tenía muy claro Después de tu paseo nocturno Ven aquí, tienes que ver esto Veamos Mira Nuestra app de investigación Código abierto Aquí juntamos todas las vulnerabilidades que encontramos Y animamos a la gente a enviar su trabajo Sus investigaciones, etc Vale, ¿y qué hace la app de investigación? ¿Volvernos más hábiles? ¿Iresistibles para el sexo de nuestra elección? O sea, ¿que es algo en plan Ya sé Kung Fu? Si el Kung Fu fuera un sexo Y no tan de los 90 Pues sí Vamos a ver el árbol de habilidades Aumenta la cantidad Aumenta la cantidad Unes 4 Aumenta la recarga de pistolas Exceso remoto Y el de los coches Vale Pues listo Escucha Atento a los portentos de la técnica ¿Una 3D? El Schwarzenegger de las impresoras Capaz de crearte un arsenal de armas ¿En serio? Sí Cuando la dominas ¡Zas! Una fábrica de muera de hipster Vale Pero no soy hipster Que si, ya sabes lo que te gusta pensar Venga, fabrica algo Pero que no nos haga explotar Vamos a ver Tractuamos con la impresora Haremos La arma Te como mola Y Al saltarín Ahí estás Qué gracioso Vale Vamos a ver Mola tener a un hermano aquí Es un placer estar aquí ¿Sois todos hackers? Sí Es como un requisito básico Para que te inviten El espacio del hacker Todos tenemos una especialidad Como Josh El de ahí Siempre está haciendo trastos Que no funcionan Ahora intenta construir Un dron gigante ¿Y Grunge? También es un buen ingeniero Pero lo que se le da mejor Es destrozar cosas Y si Tara Es una diseñadora gráfica De puta madre Una artista Sin ella DedSec no tendría imagen Ni voz ¿Y tú qué? ¿Cuál es tu superpoder? Soy coordinador táctico O pastor de gatos Lo que quieras Hago que DedSec Llegue donde importa Tengo un plan Para sacar a PrimeMate Del mapa Sí Ya hemos tenido roces antes Y no fue muy agradable Eso es lo que quería oír Avísame cuando estés listo Para actuar Y te daré más información Siempre hay alguien Preparando algo Contra PrimeMate Seguro que agradecen tu ayuda Realiza operaciones cooperativas Roba datos A hackers rivales Unete a policías Para perseguir a rivales Y ayuda a aliados DedSec cercanos Vale Tengo que Molo de seguidores Ok Una pasada ¿A que sí? El sitio es una pasada Antes lo usábamos Para ver las noticias Pero ahora Es nuestro muro de seguidores ¿Dice si somos tendencia? No, no Se basa en valores medibles La gente que ha descargado La app La capacidad de procesamiento Que tenemos Cosas así Guay A propósito Mientras hablamos Estamos descargando La app De DedSec En tu teléfono Cuando esté lista Ábrela Haz clic en la acción sugerida Y sal al parque Para que la probemos Está bien Una cosa más Te he puesto una alarma En el teléfono Para que recuerdes A por qué vamos Consigue potencia suficiente Para neutralizar Bloom Vale Pues vamos a dar Un paseo Por el parque Ah Objetivo de la edad Seguir Aumentar la fama De DedSec Venga Vamos para allá Marco Ah Misiones de progreso Merece la pena Explorar la zona De la bahía De San Francisco Activa Head Para el lugar O buscar recompensas Y información de operaciones La app se ha descargado Y estoy en el parque Que pruebo Ponte a analizar Lo que te rodea Gente Dispositivos A ver lo que le sacas Eso nos ayuda A diseñar Las siguientes operaciones Y realizando operaciones Que importan a la gente Es como conseguimos Que se interesen Por DedSec Cuantos más seguidores Descargan la app Más información tenemos Es el ciclo de la vida Ah Y a ver si puedes encontrar Componentes Que nos ayuden En la investigación Fábrica de muerte La app sirve Para extraer datos Es un dispositivo De información Muy sofisticado DedSec Vale Vale Haz lo que se te antoje Hemos publicado Operaciones En la app De DedSec Que pueden ayudarnos A conseguir seguidores Los seguidores Son nuestra moneda Significa Más ordenadores O sea Más capacidad De procesamiento Y operaciones Más grandes Y ambiciosas Vamos a ver Vamos a ver El hijo puta El hijo puta De Jim Carcani Acaba de ofrecerle Varios millones Para quedárselo Para que lo quiere El jefe De una farmacéutica El tío Tiene una colección Enorme de Bobo Y probablemente Quiera colgarlo En la pared Como un trofeo Nos está restregando Su pasta Por las narices ¿Sabes si Bobo Ha aceptado? Aún no ha dicho nada Pero seguro Que lo hace Es mucha pasta Quizá Aún estemos A tiempo De intervenir Intervenir Supongo que habréis Oído hablar De Jim Carcani Es el capullo Que se reía En la tele Porque subían El precio De los medicamentos Contra la leucemia El hombre Masociado De Norteamérica ¿Por qué? El tío Es super fan De Bobo Takes Se habrá enterado De que está En la ciudad Grabando Porque ofrece Millones Por quedarse Con el álbum Para él solo Que imbécil Bobo nunca haría Algo así El de verdad no Así que lo vamos A hacer por él Voy a visitar A Bobo A ver si me presta Alguno de sus temas Nuevos Para ayudarnos A dar empleo ¿Cómo contactamos Con Carcani? Necesito que veáis Sus entrevistas Sus podcasts Lo que sea Buscad algo Que nos sirva Vamos a hacer Una mesa de mezclas ¡Oh, esto me chifla! Vale Como mola ¡Qué grandes! Vale Se acaban de cargar A dos personas ¡Oh! Después del descanso Nos sentaremos Con un antiguo artista urbano Sweet Tea Como se lo conoce Está aquí para promocionar Un libro con sus obras Y una nueva línea de moda Que incluye camisetas Gorras y joyería Temas interesantes Sí Vale Venga Vamos para allá Y lo dejamos Aquí Está curioso El juego en sí Ahora La moto Toma por culo Vamos a ver El tráiler Eh, Marcus ¿Has visto el tráiler De la nueva peli De Jimmy Siska? No, ¿ha salido? Eh, ponlo No hay una con esto, no Necesitamos un sonido Perfecto Una gran pantalla Ponernos cómodos Necesitamos paz ¿Tú lo has visto ya? No, te estaba esperando Eres el mejor Gracias ¡Tíos, vamos a ver el tráiler! ¡Callad, joder! ¡A callar! En un mundo donde la tecnología Lo conecta todo No estoy buscando justicia Demonios Un hombre navega Por la autopista De la información Donde está buscando Ciberjusticia Lo que busco Es ciberjusticia Una sola línea de código Puede arrasar el mundo Esto va a ser Una cibercatastrofe Cibertrainer Dale con la tormenta De código, Chip No tenéis elección, nenes Seguidme O morid Hay que meter a esos hackers En un lugar seguro No son auténticos hackers, Debon Solo son script kiddies Hey, el coche ha hablado No es un coche inteligente Normal La próxima vez hará falta Un cortafuegos mejor Colegas Soy el trailer ¡Uh! ¡Menudo balote! Y un coche parlante Dilo, Josh El coche mola ¿Sabes qué pienso? Editemos nuestra versión Del trailer Y... Ese coche Va a ayudarnos mucho ¿En serio? Podríamos pillar montones De seguidores Primero, Josh y yo Vamos al estudio A coger ese guión Vemos que otras joyitas Tienen sobre Dead Sec Y buscamos el coche ¿Y cuál es la idea? ¿Mandarles una advertencia? No, se limitarían A tapar los agujeros No, déjalos Tranquilo, ciberjoven Las pelis sobre hackers Tendrán su hackeo HMP Studios Sois los únicos Irresponsables De esa basura Llamada Sight of the Night Podemos soportar Escenas pudres Y diálogos malos Insultáis a nuestra inteligencia Y eso No lo perdonamos Os vendría bien una lección Sobre lo que son capaces De hacer los hackers Así que os la daremos Sin necesidad De que la pidáis Se inicia la operación Hackee Os mostraremos Que hacen los hackers Somos Dead Sec Bueno chicos Lo dejamos aquí Y Y Y